El alumnado de la sépera de la Frigolet de Nerva ha participado de forma masiva en el taller de fisioterapia Enfoques Activos al Dolor Crónico impartido por la fisioterapeuta del Hospital Comarcal de Retinto, Nuria Caraballo, que ofreció al alumnado del Centro Educativo para Personas Mayores de Nerva una serie de herramientas para afrontar diferentes tipos de dolores. Esta actividad que vamos a realizar esta tarde, agradezco a Nuria Caraballo Camacho, que ya tuvimos la oportunidad de realizar otra actividad relacionada con la rehabilitación antes de la pandemia y esta precisamente de esta tarde, que está relacionada con el dolor crónico, está programada. Hace dos cursos y justamente cuando empezó el tema de la pandemia tuvimos que suspenderla. Pues retomamos poco a poco nuestra actividad habitual, las actividades culturales complementarias de las tardes de los jueves y en esta ocasión nos acompaña, como ya sabéis, Nuria Caraballo Camacho, que es fisioterapeuta del Hospital de Retinto y nos va a dar un taller relacionado con el mundo del dolor crónico y a ver si aprendemos cosas y sobre todo nos llevamos a la práctica los consejos que ella nos dé. Que casi todo el mundo por aquí ha pasado por sus manos o por sus consejos, pero una vez que nos deja ya después hacemos lo que nos parece cada uno. Entonces nada, dejaros en buenas manos, que es lo mejor dicho, y desear que sea muy provechoso la tarde de hoy. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y ya todo para ti. Bueno, pues muchas gracias por venir. No pensaba que me iba a venir tanta gente, ya lo habéis sorprendido totalmente. Gracias por invitarme, Antonia, aquí a la Ayuntamiento y a todos. Para mí es un placer venir, he venido ya varias veces y la verdad es que a mí me gusta una actividad que me gusta mucho estar con vosotros y si os puedo ayudar y sobre todo, pues bueno. Hoy vamos a aprender cositas un poquito novedosas respecto a otras veces que os he explicado temas a lo mejor de escuela de espalda y eso, y vamos a centrarnos más en el dolor y sobre todo en el dolor crónico, porque se cronifica el dolor. Y sobre todo también en dar una serie de herramientas para intentar manejar ese dolor e intentar afrontarlo, pero sobre todo desde vuestra participación, ¿vale? Entonces, bueno, yo me gustaría que el taller fuera totalmente, que participaran todos, porque si yo me pongo a hablar y a explicar un montón de cosas, no vamos a aprender nada, y es un rollo, entonces yo creo que si todos participamos y todos vamos exponiendo, vamos a aprender muchísimo más. La ponente ofreció ante un grupo muy participativo y receptivo con el ejercicio físico una charla muy amena en la que habló del dolor crónico, de la percepción del dolor en cada cuerpo y de la forma de afrontarlo, además de los beneficios que tiene afrontar todo esto desde el ejercicio físico.